Hola, ¿qué tal? Me dicen que te trato mal Te la pasas recordándote Cuando éramos felices Cuando tú eras mi mujer Entero que no quieras volver No estás deseando mal Y hasta allá yo te olvidé Te traigo el amor para liberarte el corazón El de la rumba soy yo Te traigo el amor para liberarte el corazón El de la rumba soy yo Bá llamar Te da gusto como te meneas Te mire una pa' que te veas Te rea quitar los problemas ¡Zumba!